Debido a las variaciones de voltaje que se presentan en el tendido eléctrico que surte de energía a las comunidades del Valle del Yaqui, originado por los vientos que se están presentando durante las últimas horas, el organismo operador del agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cajeme, informó que estas condiciones son ajenas a la operación de la dependencia y pudieran ocasionar interrupciones en el suministro de agua potable. Cecilia Antillón Rosas informó que el día de ayer en la comunidad ladrillera Canal Alto, así como en el ejido Cuauhtémoc Campo 5, se suspendió el servicio de agua debido a fallas en la energía eléctrica en los pozos de esos sectores, situaciones que fueron reportadas de forma inmediata a la Comisión Federal de Electricidad por personal del organismo y que fueron atendidas y solucionadas en cuestión de horas. El personal permanece en constante atención a esta situación con el interés de brindar a los usuarios una solución pronta y que se dé la menor afectación posible en el servicio que brindamos con la entera disposición tanto de los recursos humanos, técnicos de equipo y maquinaria con la que contamos para sumar y apoyar en la solución de los inconvenientes que estas ráfagas de viento pudieran ocasionar a nuestro sistema, sostuvo la directora general. Añadió que existe permanente coordinación y comunicación con la CFE con el propósito central de brindar a nuestros usuarios respuestas y soluciones a la brevedad.